Going on the air, 5, 4, 3, 2, transmitting now. La Valentina. Fiesta de espuma. La Valentina. La Valentina trae para ti algo inigualable. Recibe las vacaciones con nosotros y dile adiós a este calorón. Con este súper reventón, regresa a Tlayacapan. La única y original. Fiesta de espuma. De espuma. Fiesta de espuma. Fiesta de espuma en el auditorio de Tlayacapan. Fiesta de espuma. Fiesta de espuma en el auditorio de Tlayacapan. Amenizando. DJ Edson Figueroa. DJ Edson Figueroa. Te siento conmigo. Y Grupo Zoom. Grupo Zoom. Recuerda, nos vemos este viernes 18 de marzo en el auditorio de Tlayacapan. Busca ya tus boletos en La Valentina. Preventa 50. En taquilla un poco más. Acceso a partir de las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Fiesta de espuma. Yo amo espuma. No te lo puedes perder. 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 No te lo puedes perder.